Es mal creada, por cualquier tontería, hace este tipo de cosas. Sí, ella se tiene que ir para allá. La trichita incomoda, pues debes decirle. El día de hoy, en la casa de los famosos, como sabes, Saleska corrió indirectamente a Alana del cuarto agua al preguntarle, ¿se van a dormir allá o acá? Y Alana dijo que Geraldine iba a dormir en fuego, y Alana pensaba dormir en agua. Pero sí había un problema, que se lo dijeran. Y Saleska dijo, no, lo que quiero saber es si van a dormir o no, para decirle a la jefa que ya apague las luces. Y como te lo mencioné, fue falso, porque ayer que hacían sus maletas y entraban al cuarto agua, Saleska y Melaza dijeron, apague la luz jefa, para que no vieran las cosas. Y simplemente por molestar, porque sí, ellas estaban entrando al cuarto para sacar sus cosas mientras ellos estaban platicando. Pero era para molestar de que ya dejaran de hacer sus cosas y sus maletas. Bueno, lo que es, Saleska menciona que es malcriada a Alana por el tipo de cosas que hace. Y Lupillo menciona que estuvo muy bien lo que Melaza dijo. Así que mi amistad valía un pan y un huevo. Y bueno, lo que es Lupillo Rivera le dice a Saleska, pues deberías de decirle, si te sientes incómoda, pues que se vaya para allá. Alana le dijo a Geraldine lo que le acaba de decir a Saleska, mencionando que sí, de forma indirecta le está diciendo que no quieren que esté ahí. Y es como, pues yo se voy a dormir ahí, pero Alana está diciendo que por el respeto hacia Melaza, de que no se puede ir de un momento a otro después de la salida de Melaza. Pero que ya el día de mañana, pues pasaría eso. Pero Lupillo Rivera está diciendo que sí, que lo mejor es que Alana se vaya para allá. Pues si Geraldine se va a dormir en juego, a la escala que menciona, yo no entiendo. Si uno está allá, la otra que hace aquí, si las dos están juntas. Bueno, de mi parte sería todo, recuerda suscribirte, nos vemos en el próximo video.